¿Qué significa la inflación? Yo me aseguro que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos, ¿no? ¿Qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a ser una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!